A raíz de los cientos de incendios forestales que se han registrado en los últimos días en seis departamentos y más de 31 municipios colombianos, el presidente Gustavo Petro emite un decreto mediante el cual declara el estado de emergencia en todo el país. ¿Qué significa esta medida? Aquí les contamos. Se trata del decreto 0037 del 2024 que oficializa la declaratoria de desastre natural en el territorio nacional como una medida para facilitar el acceso a recursos para la atención, recuperación y rehabilitación de zonas afectadas por eventos climáticos. En el Valle del Cauca, donde este mes se han registrado 62 incendios, ya se adelantan reuniones estratégicas para analizar su posible implementación en aras de proteger a la población. Vamos a dar a la tarea de basarnos en este decreto presidencial con el ánimo de reunir a todas las instancias, llámese Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, Mesa Técnica de Incendios Forestales y la Mesa Técnica para Trabajar Frente al Fenómeno del Niño y el Posible Desabastecimiento de Agua Potable. Para acceder a estos recursos de manera inmediata a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el municipio afectado deberá emitir una declaratoria de calamidad. Nosotros tenemos tres documentos ya proyectados que son importantes. El primero, el proyecto de decreto. En un segundo momento ya tenemos listo la memoria justificativa del decreto. Y tercero, un acta prehecha de alguna manera donde exhortemos y le demos las indicaciones al presidente, en este caso el doctor Alejandro Eder, de tomar la decisión de entrar en dicha declaratoria. En Jumbo, capital industrial del país, donde ya se han registrado múltiples incendios forestales y situaciones de riesgo, trabajan en la articulación estatal para la atención de las mismas. Maquinaria, asesorías técnicas, hablemos de la parte agrícola, también insumos agrícolas, lo que requiera contratación directa con carro, tanques para abastecimiento de agua. Situaciones que conlleven no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, estarán amparados bajo un proceso de la declaratoria. Una de las alertas que presenta el Valle del Cauca por el fenómeno del Niño es el posible desabastecimiento de agua. Frente a esta situación, los municipios de Anzerman Nuevo, Ulloa, Sevilla, San Pedro, Yotoco, Viges y Restrepo, permanecen bajo vigilancia permanente de las autoridades de gestión del riesgo.